Salve Dios, oh bandera de mi patria. Ha destacado uno de nuestros primeros poetas para exaltar la insignia picolor de la nacionalidad. Es que la bandera simboliza mucho más que la identificación con la presencia geográfica en el continente. Habla de las raíces emotivas de su pueblo. Significa el orgullo nacional de su historia, el motivo de su dignidad cívica. La altivez de sus héroes, en el ejemplo generoso y definitivo. El pensamiento de sus sabios. Y habla también de la humildad de sus maestros. Todo ello enmarca la veneración a nuestra bandera. Y cuando cubre el aire su enseña picolor, el ser argentino resplandece augural y para siempre soberano en las latitudes de los mares y tierras libres de todo el universo. Salve Dios, bandera de mi patria. 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 Gracias.